Bueno, bueno, bueno amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a esta su casa, a este su hogar, a este su canal, La Cocina Web. Yo soy, como ustedes saben, mi gente, Nariman, el único bonitillo que te informa, mi gente. Estamos activos, mi gente, estamos activos. Mi gente, oigan, oigan la historia. Yo no sabía que Televisa estaba en República Dominicana. Miren, la telenovela que daban por Televisa en aquellos tiempos, bueno, la siguen dando todavía, pero en aquella época de popularidad, son una chancleta samurai delante de la novela, de la novela, de las novelas de República Dominicana, mi gente. Y es que este viene siendo el episodio 1500, 1700, algo así, 1800 de la telenovela Franklin Mirabal de Anabel Gómez. Oigan la historia, porque miren, son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Ya ustedes saben todo lo que ha pasado. No se lo voy a repetir, porque ya estamos cansados de esa telenovela, pero vuelve un episodio nuevo. Resulta que suben un video a las redes, en donde se ve a la actual esposa de Franklin Mirabal compartiendo con un joven apuesto conocido en el mundo urbano como Arizmendi Bañón, a.k.a. Arias El Topo, El Topo Point. Se ven en una escena, en lo que es una escena acaramelada, bien romanticona, como conociéndose que están. Bueno, se rumora de que esto es para un contenido que va a subir a lo foco radio show Santiago Matías para su canal de YouTube y eso, una serie de telenovelas que él está haciendo. Pero ¿qué pasa? Que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene que ver en realidad con este video. Yo le voy a poner este corto. Esperen que Santiago Matías la publique en su en su canal oficial, porque todavía no ha salido. Estas son imágenes exclusivas. Le voy a poner un poquito primero, pero la historia no se acaba ahí en este video. Para que te sigas enterando, mi gente, de todo lo que está pasando, suscríbete, comenta, comparte, dale like, mi gente, muy importante, muy importante que le des a la campanita y que te suscribas y actives las notificaciones. Y vamos allá, mi gente. Y Anabel Gómez con su nueva pareja, su nuevo novio. Entre paréntesis, mi gente. Vamos allá. Este amor que yo tengo contigo, yo me lo soñé. Y lo que a ti te faltaba, ya te llegó. Oigan eso, que él se soñó ese amor que ellos tienen juntos. Ya están hablando de amor en lo que es la primera cita. Eso es lo que yo quiero, un hombre diferente. Que me haga explorar cosas diferentes. Ah, sí, mi mía. Ella quiere un hombre diferente. O sea, diferente al que es su esposo, Franklin Mirabal. Porque están separados, pero legalmente siguen siendo esposos. Aquí cuando yo te hable cosas de deporte, te voy a hablar de dominó. No, deporte no. ¿Tú entiendes? No. Oigan eso, ella no quiere que le hablen de deporte. Ustedes saben que Franklin Mirabal es cronita de deporte y eso. Esto parece que es una chercha, se ve a leguas, que es una chercha para un contenido de alofoque, como les dije. Pero esto no se queda ahí. Franklin Mirabal respondió porque papá sonido respondió y no se quedó callado, no se quedó dado. Y le respondió de mala manera en el programa de Robertico más Roberto en la edición del domingo. Vamos allá. Oigan, lo está jurando por sus hijas. Esta es la respuesta a Dianabel y al video que se filtró en las redes sociales. A cualquier tipo de sentimientos amorosos con esa persona. Esa persona es Dianabel Gómez y si no se han fijado, tiene el anillo de matrimonio entre sus dedos. Te deseo lo mejor en tu vida. Te deseo que te vaya bien. Oigan eso, que le vaya bien y lo mejor en su vida. Pero te digo algo, no me merecías. ¿Cómo? Vamos a darle para atrás que yo no escuché bien. Espérate, espérate. No me merecías. No me merecías. Ay, no me merecías. Ay, ay, ay. Mira lo que merece ese anillo, mira. Mira lo que merece ese anillo. Mira. Vamos. Oh. Bueno, mi gente. Esto está que piqui se extiende, mi gente. Franklin Mirabal dice que Dianabel no lo merecía y extrayó el anillo de matrimonio. Franklin es un peliculero y todo, pero se le ve, se le ve que está dolido. Se le ve que le dolió lo del videíto. Todo ese que se nota que es para un contenido que, digo, es lo que yo creo, que no es que ya está saliendo con topo. Es lo que yo creo, porque no voy a profundizar el por qué yo no creo. Pero para mí, en mi perspectiva, yo creo, mi punto de vista, que el primer video que le mostré es para un contenido de a lo foco. Pero Franklin sí está molesto. Todo lo que le dijo es, es de verdad, mi gente. Pero esto es lo último. Miren, hasta fotos, mi gente. Se tiraron y de todo. Miren lo que hay. Dándole fritico, tostoncito en la boca y de todo, mi gente. Pero nada. Estas son cosas que pasan en el barrio fin, decía Dary Yang. Suscríbete, comenta, comparte, denle like, mi gente. Activen la campanita. Déjenme saber en los comentarios qué ustedes opinan de esta novela. De la novela de Topo y de Anabel y de la respuesta de Franklin Mirabal, que no se quedó dado. El bonitillo que te informa desde su canal. Tu casa, mi casa, nuestra casa, la cocina web. Y ya ustedes saben, me hagan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.